Cada 14 de julio se celebra en El Salvador el Día del Médico, que fue decretado por la Asamblea Legislativa en el mes de julio de 1968, como una fecha para que la sociedad salvadoreña reconozca el trabajo de esta profesión. La medicina se divide en cuatro áreas, pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía. Este campo de conocimiento y acción es motivo de constante interés y se concibe como una ciencia de arte, y más desde hace siglos, ya que es la suma del dominio de conocimientos teóricos y habilidades técnicas que se van perfeccionando con el tiempo. La celebración de este día busca conocer la labor de todos los médicos que salvan vidas y ofrecen a todos una esperanza de seguir adelante. Como dato curioso de la medicina en estos tiempos, es que la gente suele hacer más preguntas médicas a Google que a los mismos doctores. Promover la salud, prevenir enfermedades, hacer diagnósticos oportunos, tratamientos eficaces y rehabilitación de quienes lo necesitan son objetivos claros y principales de los médicos. Si quieres conocer más sobre la labor que desempeñan los médicos, te invitamos a que te quedes en sintonía de tu programa Salud TV. Este programa está especialmente dedicado a esta hermosa profesión. Acompáñanos.